cómo les parece les cuento muchachos cómo les parece que ahorita monté un usuario allí en el parque de río y tenía dos costales y yo le abrí la maleta y lo montó ahí atrás y se montó en la caja muy formal comenzó a ponerme conversa y me dijo pues que que iba para la mula que la tenía en zamora y cuando íbamos para allá en el transcurso del camino me dijo que necesitaba entrar a la a la casa que iba por acá por cenú y yo así claro y apenas llegamos allá me va diciendo el hombre venga usted me puede hacer un favor me puedes prestar 80 mil pesos ahí yo le dejo a mi señora que yo los pago allá con la carrera ya es que la plata la deje en la mula y yo así sí oiga la inocencia hombre yo no sé por qué y el hombre a yo te los presté y llegó y arrancó allá vengo no me demoro y arrancó para allá y a mí como que me agarró como esa desconfianza pero sabe que me dio como más como más tranquilidad que tenía la is que la herramienta de atrás oiga y se fue y les comento que cuando había pasado ya 10 minutos ellos no pero porque no viene hombre y me dio por bajarme y revisar la maleta ya oiga eran puros puros bastagos de plátano con hojas con hojas me robó el hijo de madre muchachos conductores a quien le ha pasado y si no le ha pasado que no le pase a usted no leo si alguien le pide plata que préstame plata ni por el verraco la vaya a soltar hermano le van a robar ya saben pues ahí les cuento esa anécdota y Gracias.